Cuatro ebrios se los llevan a loquero Otra vez ha fracasado el funeral En el barrio se relaven las pancatas Avivando arbol de los panamá Baila, baila el volcán con canta del pasón Pero esta vez el guato regresó Y sentía que era extraño en esa orquesta Que aburría de sonar el sol mayor Ese envado que te amasa Que te apopa, que te abraza Para matar después Cuando ya no queda nada No hay más otro, no hay más alto Y de hacer pares, no hay más alto Que la gente quiere ver tanto No hay más alto, no hay más alto Que te haga la pena Yo te esquivo a toda parte Cada vez te quiero y me loco Y de hacer pares, no hay más alto Que te増asING APOCUSBIECE Porque el sacrificio de la Blockchain time on time on time on Indeed in order to work, it's notesus que te orto, it's notesus ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!